Y nosotros seguimos desde aquí, desde San Francisco de Macorís, desde Q Lounge, restaurant, bar, un excelente ambiente. Me encuentro en compañía de su propietario, Felipe, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Escala TV, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir en este establecimiento, que la verdad no tiene nada que envidiarle a ningún otro. Háblame, ¿dónde estamos ubicados ahora mismo? Si una persona viene desde Santo Domingo, Santiago, el sur, ¿cómo llega aquí a Q Lounge? Bueno, estamos ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán, número 81. Eso es en la entrada de Santo Domingo, de Santiago, aquí a San Francisco de Macorís. No hay pérdida. Vemos que esto no solamente es disfrutar de un buen vino, de un buen trago, como hemos visto, sino que aquí también tenemos restaurante. ¿Cuáles son esos platos que podemos disfrutar y degustar aquí? Bueno, tenemos un menú bastante amplio debido a las condiciones de mercado. O sea, puede disfrutar desde un hambúrguer en la área mexicana, burritos y quesadillas, hasta un filete, un churrasco y marisco. O sea, lo que tú no quieres decir, que aquí se adapta desde la comida rápida, esa comida elaborada, esos mariscos, lo podemos encontrar aquí. Precisamente, en totalidad. ¿Cuál es el itinerario, por ejemplo, de actividades que aquí podemos encontrar? Porque, por ejemplo, hoy nosotros vamos a disfrutar de música en vivo. ¿Cuáles son esos itinerarios de actividades que el público podrá disfrutar aquí? Bueno, los miércoles tenemos artistas en vivo, los jueves tenemos karaoke, ya viernes, sábados y domingos tenemos DJ de música urbana y lunes y martes funcionamos como un restaurante con bajo perfil. Señores, la verdad es que yo estoy encantada. Les voy a decir cinco, oiga, cinco cosas de las que yo estoy enamorada aquí en ITN Pusul. Primero, el Wi-Fi, que voy a tener siempre en mi internet, activo para mis fotos de las redes. Segundo, el trato de cada uno de los empleados, chicos y chicas que aquí trabajan. Tercero, ese mojito enamorada de él. Cuarto, los precios que aquí hay. Y quinto, que no solamente voy a beber, a disfrutar de un buen ambiente, sino que voy a tener la comida más variada, desde comida rápida hasta comida elaborada de mariscos y demás. O sea, que no hay desperdicio para usted venir aquí en San Francisco de Macorís. Felipe, ¿cuáles son las próximas actividades? Por ahí vienen esos meses de diciembre, donde vienen muchas actividades, vienen esos viajeros para San Francisco. ¿Qué vamos a poder encontrar? Vamos a tener una variedad de artistas urbanos que van a venir en el mes de diciembre. En los meses subseguientes, vamos a continuar con la línea de actividades que tenemos. Ya los artistas de diciembre, no te los voy a mencionar ahora, porque tenemos que mantenerlos como un secreto. ¿Cuál es el I know? En realidad, ya para los días venideros. Ahí escuchamos las palabras de Felipe. Yo voy a hacer un brindis, voy a ser tu bartender por hoy. A la salud de todos ustedes, amigos televidentes de Scala TV, desde Q. Salud y seguimos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!